Es un honor tenerlos aquí y principalmente porque van a poder obtener un beneficio que va a redundar significativamente en los años subsecuentes en su ganadería. Me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto que nuestro gobernador, a pesar de los embates económicos que ha sufrido la economía de este año y los bajos presupuestos que el gobierno federal nos mandó muy por debajo de lo que normalmente mandaba. El señor gobernador no se olvidó de sus amigos mantenses, sobre todo los ganaderos. Con el costo global que va a tener que soportar por la venta de este ganado, el subsidio total lo está haciendo el gobernador del estado. Así que desde aquí yo quiero que entre todos le mandemos un aplauso, le mandemos nuestras gracias por ese tipo de apoyo que a todos nos hace falta. Quiero que nuestro amigo, el médico veterinario, sea el portador de nuestro representante estatal de la gratitud y las gracias que los ganaderos de Mante le mandamos por no habernos sacado el hombro, por habernos considerado. Yo sé que se hace un esfuerzo para poder cumplir con estos programas, pero se ha portador ante nuestra máxima autoridad estatal de que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo también acá abajo para que sigan produciendo los ranchos y siga saliendo la principal proteína que consume el pueblo de México, que es la carne. Y carne buena, carne hecha con pastos. Y si le pusiéramos, si la pudiéramos vender en Norteamérica, le aseguro que alcanzaría muy buenos precios. Por otro lado, México, pues dar las gracias al secretario de seguirnos apoyando. Decirle que aquí cuenta con sus amigos en el Mante, con todos sus amigos ganaderos, y estamos para lo que él indique y a disposición de ellos. Y por favor, de parte de todos mis compañeros, le mandamos un afecto de su salud, pero sobre todo le alcance por seguirnos apoyando. Y quiero darle las gracias a todos mis compañeros líderes, campesinos, cañeros, techeros, de estar aquí con nosotros. Hoy ustedes saben que hemos juntado esfuerzos en varios proyectos, y yo creo que la única manera de salir adelante es uniéndonos todos en una sola causa. A mí me da mucho gusto poder ver que sí se puede hacer que todo sea equitativo para cada uno de nosotros. Sabemos que los recursos no son muy amplios, pero si a cada uno le damos la parte que le corresponde, seguramente todos estaremos mejor. Y de eso se trata esto, de que cada una de las organizaciones que estén en Mante reparta por equitativo lo que a cada quien le corresponde. No se vale quedarse con las cosas que son de otros. Mucho menos cuando los otros, es gente que se esfuerza todos los días para sacar el sustento diario. No es gente rica, es gente que se tiene que ganar todos los días su sustento. Entonces me parece que es doblemente gravoso que alguien nos oculte cosas o no nos dé lo que nos corresponde. Por eso es que me siento muy orgulloso de poderles decir que el gobernador nos apoyó enteramente porque sin el esfuerzo de él esto ya no se hubiera podido hacer este año porque el gobierno federal no mandó recursos para esto. Entonces, de ahí la insistencia que todos y cada uno sepan de dónde viene el dinero y quién lo está aportando. Porque así es. El señor gobernador aportó y soportó todo el gasto del evento que hoy se está haciendo, que implica más de una decena de millones de pesos. Por otro lado, pues señores, a la rifa, a escoger sus toros. Por aquí creo que algún mensaje tendrá el compañero Homero para la gente de Perdido que los salude como buen líder para ver si nos enseña después a poder armar una sofón desde el lado ganadero y poder en lo sucesivo poder generar algunos microquéditos entre nosotros mismos para nosotros mismos. Señores, muchas gracias. Les paso Homero. Ganaderos, y la verdad que nos da mucho gusto ver el entusiasmo que Raúl le pone a este trabajo y que siempre tocando puertas, gestionando a otras autoridades estatales para que los compañeros ganaderos tengan un beneficio. Hoy es prueba de ello y qué bueno que aquí están ustedes presentes para ver la oferta que tienen. Ojalá y todos se lleven un toro por aquí. Y la verdad que mucho gusto en saludarlos y estamos a sus órdenes desde nuestra organización cañera y hermanados con los ganaderos, hermanados con el Comité Campesino y con todo el sector que aquí representamos. Y la verdad que mucho gusto y que tengan un buen día. para la Unión Ganadera seguir apoyando este tipo de programas con el apoyo del Gobierno del Estado, en este caso, en su totalidad, si es posible hacerlo. Con el apoyo de las asociaciones ganaderas locales, con los apoyos de las presidencias municipales, con los apoyos del Comité Campesino, eso sí se puede hacer y aquí lo estamos viendo en este momento. Nosotros vamos a recibir un beneficio que muchos de las personas acopiadoras de becerros para exportación hoy dicen que hemos avanzado en la genética. El haber avanzado en la genética en esos becerros es por eso que hoy podemos tener unos mejores precios en Estados Unidos. Nos pagan mejor el becerro. Con mucha armonía, mucho trabajo en equipo, el sector social, las ganaderas, los cañeros, los lecheros, la Unión Ganadera, el distrito y esto habla de la capacidad de trabajo en equipo de esta región. Habla Ramiro. De Mánchica. Bien, agregar solamente la parte del saludo del secretario Jorge Reyes, comentarles que en breve, quizás en una semana, se autorice un proyecto nuevo, que es el de reactivación ganadera o proyecto de sequías que le llamamos el año pasado. Este año, por propuesta de la Unión Ganadera, el señor gobernador negoció ante el gobierno federal este programa que es de 120 millones de pesos. Los conceptos están relacionados con comida y con agua para la ganadería. son bordos de brevadero, son pilas, líneas de conducción, papalote, equipamiento de pozos, equipo borrajero. En términos generales, son los conceptos que se van a autorizar. la convocatoria se va a entrar en breve, la tendrán aquí en la ganadera local, pero también que se vayan acercando con el distrito, con el caderno correspondiente, para que vean los requisitos y vayan juntando su expediente para llenarlo. Bien, en términos generales, reitero el saludo y la felicitación por este evento también organizado, como siempre, por Raúl y todo su equipo y muchas felicidades. ¡Gracias!